Ayer cantaron poetas y lloraron las orquestas en la sobrennoche de romántico querer cuando la goleña de la frágil juventud apasionaron un encanto de un pie que duró los sueños en el cuarto barrio Sancur muriendo su canción quemando la ilusión de su dulce amor mujer de mi corazón mujer yo nunca tuve un amor perdón perdón si eres mi gloria interna perdón será mi verso inicial y la voz en el far será siempre apagó el motivo que nos va a dar el amor de la frágil juventud y la voz en el mar llevar en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café se busqué por el mar y jamás te encontré el cielo y el sol y el sol y el sol que se durmió en una estrella cierro lado con los bares y el común con misterioso cuando aquel diablo se percúe de la ilusión y el sacro en el recuerdo yo como de de amor yo como de